George Simon Ohm, físico y matemático alemán quien descubre una de las leyes fundamentales de los circuitos de corriente eléctrica, la ley de Ohm. Nació en 1789 en Bavaria, en el Sacro Imperio Romano Germánico. En 1820, Ohm comienza sus experimentos en el laboratorio de los jesuitas, en Colonia. En esa época, los investigadores creían que la tensión de un generador eléctrico y la corriente que conducía un cable eran fenómenos independientes. Pero por el contrario, Ohm creía que había una ley que vinculaba a los dos. En su experimento, él diseña su propio generador de corriente eléctrica, un termoelemento. Esto consta de un estribo metálico en forma de herradura, donde cada extremo sujeta una varilla de cobre, conectando cada extremo de cobre a cada extremo de un cable. Pero la corriente solo puede fluir en este estribo cuando se calienta uno de los extremos y se enfría el otro extremo. Además, para medir la magnitud de la corriente, utilizó una aguja imantada suspendida convenientemente. Con este experimento, pudo comprobar que por los cables más gruesos fluye mayor corriente que por los delgados. Asimismo, descubriendo que no todos los metales conducen la corriente de igual manera. Concluyendo su experimento con una fórmula matemática, donde la cantidad de corriente es directamente proporcional a la tensión del material dividido por la resistencia eléctrica del material. Pasando a conocer esta fórmula como la ley de Ohm. Sin embargo, no todo fue de color de rosa. Tuvieron que pasar muchos años para que reconozcan su trabajo. Hasta que en 1841 es reconocido por la Royal Society y le fue adjudicada la medalla Copley como el premio Nobel de la actualidad. Falleciendo el 6 de julio de 1854 en Múnich, Bavaria. Este es su minuto electrónica, yo soy Wels y nos vemos en el siguiente video. Suscríbete.